Me pegó la gana de tomarme un trago, ponerme a borracho y de jalar la banda Me pegó la gana y nada más por eso traje serenata De una vez te digo no me iré sin verte, vale más que salgas Otra vez muchachos, toquenme la misma pa' que vea la india que me trae el trago Se oye bien el ruido que hasta los vecinos ya se despertaron Mañana es domingo y ya estoy decidido, de aquí no me largo Me pegó la gana de gritarle al viento que me traes bien loco de hace mucho tiempo Que salgan tus padres, no hay cambio de planes y háblale al gobierno Mejor hay un cine y si ves que se anima pues aquí lo atiendo Me pegó la gana de romper las reglas, no traje mariachi, preferí la banda Ya van muchas veces que el muchacho alegre retumba en la cuadra Y en lugar de Rosarita que la troja de cerveza helada Me pegó la gana de gritarle al viento que me traes bien loco de hace mucho tiempo Que salgan tus padres, no hay cambio de planes y háblale al gobierno Mejor hay un cine y si ves que se anima pues aquí lo atiendo Me pegó la gana de romper las reglas, no traje mariachi, preferí la banda Ya van muchas veces que el muchacho alegre retumba en la cuadra Y en lugar de Rosarita que la troja de cerveza helada Me pegó la gana de soltar los perros, de ponerme terco de veras me encantas Te tiro piropo, se me van los ojos cada vez que pasas Hoy ando contento y nada más por eso vine a darte lata Me pegó la gana